Bienvenidos a mis seguintes de Radio Face, Ecuador, saludos a tus amigos, un buen día en estos espacios de Face Express y vengo para contarte que el partido de María Paula Romo lo vuelve a cero, por lo menos dice públicamente que lo hace, un nuevo gol por los ecuatorianos, pues lentamente ellos dicen que en su trinchera van a promover, van a apoyar y ellos mismos van a votar para que se ratifique lo que el señor Novoa pretende que es elevar el IVA, pues esto ya se le ha dado solución, no es que no queremos colaborar muchos otros legisladores, hay alternativas que se pueden cobrar a otras entidades que tienen como solventar este gasto, pero no, ellos insisten que el pueblo debe pagar la factura, quizás con esto se evidencia una vez más, que ellos simplemente llegaron por el voto que se le dio por la muerte de Villavicencio y que en las próximas elecciones no deben sacar ni siquiera a un asambleísta porque no representan al pueblo y solamente buscan su desgracia, denle nuestro like, comparte este video, suscríbete a YouTube y pasemos a escuchar las notas. Recuerden también que afecta al esfuerzo de las familias, de muchas familias que sostienen en la educación de sus hijos en el extranjero, hay que pensar en todos los ecuatorianos. Adicionalmente, la imposición a las utilidades a los bancos propuestas por el sector que ya ustedes muy bien conocen, y aceptada por la comisión, crea una tasa confiscatoria. Claro que la crisis requiere esfuerzos de todos, por supuesto, claro que requiere el esfuerzo de aquellos que tienen más ingresos, y estamos claros que deben aportar. Pero asfixiar más a los bancos no es un asunto ideológico, sino que afecta a los miles de ciudadanos que no consiguen créditos en el país, porque es una realidad que eso va a suceder. Bueno, respecto al IVA, lo hemos mencionado, nosotros, nuestra mayoría interna, hemos votado favorablemente por el IVA. Por tanto, nuestra posición está en seguir esa misma dinámica. Lógicamente, hemos respetado las opiniones de los asambleístas propios que no tienen esa visión, y obviamente eso también se verá reflejado el día de mañana. Lo que debería pasar el día de mañana es que el movimiento Construye va a mantener su posición, de incremento del IVA en su mayoría, respetando la individualidad de los asambleístas que decidieron votar no al incremento del IVA. ¿Es decir, adentrándose a cremos? En principio, sí, nosotros estaríamos en esa lógica. ¿Asambleísta, cuántos integrantes de la bancada están a favor del IVA? Me parece, no tengo los números en este momento, pero la mayoría de la bancada está a favor del IVA. ¿Cuántos son ustedes? Somos 19 asambleístas. ¿Son 19 o no hay 19? Somos 19. ¿Son 19 los que van a dar? ¿Cuál es el IVA? Somos 19 asambleístas que tenemos la posición organística. Así es. Y esta es la novedad, mis amigos. Yo no sé, la verdad, si debo decir que ya lo sabía o que a lo mejor a uno espera algo distinto esta gente. No hay que olvidar tampoco de que dentro de sus fiendas tienen una plan señalada por ser familiar de uno de los líderes de las bandas de las escuelas más importantes del país. Y ya sería ese leña de árbol caído, pero créanme, ellos siempre se viven rasgando la ropa señalando a otros, cuando vemos que al principio debería ser una depuración entre ellos mismos. Aunque en general no sé cómo se podría depurar si todo ese grupo, por no ser señalado a todos, pero lastimosamente es así, están completamente manchados. Y esto es una prueba más, con esta votación que empiezan a hacer. Dejanos tu like, comparen este video, suscríbenos en YouTube y nos vemos. Hasta la próxima.